La diabetes es una enfermedad producida cuando se tiene en la sangre niveles muy altos de glucosa, azúcar, que proviene de los alimentos que se consume. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce la insulina, que es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional. El ejercicio, el control de peso y respetar el plan de comidas puede ayudar a controlar la diabetes. También en muchos casos, para controlar el nivel de glucosa en la sangre, por receta médica, se toman medicamentos que, en algunos casos, producen efectos adversos a otros órganos del cuerpo. Pero hay también tratamientos alternativos, con medicina natural que pueden ayudar en el tratamiento de esta enfermedad. Un tratamiento casero, sencillo de realizar y que, según comentarios, ha ayudado a muchos en su lucha contra la diabetes, es la infusión de canela y clavos de olor. La canela ha mostrado en estudios científicos que mejora la sensibilidad de las células a la insulina y actúa significativamente sobre los niveles de glucosa en la sangre, incluso en personas con diabetes tipo 2. Además, la canela reduce las consecuencias negativas de comer alimentos ricos en grasa y con ello, junto con la acción sobre el azúcar, puede favorecer la pérdida de peso. El clavo de olor, por su contenido de flavonoides, puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre y podrá utilizarse como antiinflamatorio o antibiótico. Preparación. Hervir un litro y medio de agua mineral. Al empezar a hervir, agregar dos barras de canela y una cucharada de clavo de olor. Dejar hervir unos cinco minutos más. Dejar enfriar, colocar en un frasco de vidrio y guardar en la heladera. Luego de cinco días, empezar a tomar dos a tres cucharadas por día. Sería bueno realizar un análisis antes de iniciar el tratamiento y luego de tres semanas para evaluar los resultados. En todo caso, siempre es aconsejable seguir las instrucciones del médico. ¡Gracias!